Un poco antes de la cena, Nick acababa de abrocharse la camisa cuando sonó un golpe en la puerta de su dormitorio, que le sobresaltó. Se recriminó por su respuesta. Si era honesto consigo mismo, debía admitir que tenía los nervios de punta por lo que había vivido aquella tarde con Isabel y la velada que se avecinaba. Pero no tenía interés en ser honesto consigo mismo. Cuando escuchó un segundo golpe, se volvió hacia la puerta a tiempo de ver que James asomaba la cabeza entre la hoja y el marco. Me han dicho que va a unirse a nosotros para la cena. Nick arqueó una ceja. Sí, así es. Bien. James asintió solemnemente con la cabeza. El niño no se movió de donde estaba, ni dentro ni fuera de la habitación. Nick se volvió hacia el espejo consciente del escrutinio al que era sometido y alzó el peine para intentar domar su pelo. Durante unos momentos, ninguno de los dos dijo nada. ¿Quieres entrar, James? Se rindió Nick finalmente. Las palabras hicieron reaccionar al niño, que se introdujo en la habitación con rapidez y cerró la puerta a su espalda. Sí, por favor. Nick ocultó su sonrisa y se concentró en observar la visita por el espejo mientras terminaba de arreglarse. Se abrochó los puños de la camisa de lino y la alizó a lo largo del torso. Entonces tomó la corbata de una silla cercana. ¿Querías algo? James negó con la cabeza, distraído por los movimientos seguros y firmes de los dedos de Nick, que comenzó a anudarse la prenda con los intrincados gestos necesarios para rematar el elaborado nudo. ¿Cómo sabe hacer eso? Nick se detuvo. Hace mucho que aprendí. James se acercó más. ¿Pero cómo aprendió? Nick lo pensó durante un momento. Imagino que me enseñó mi ayuda de cámara. ¡Oh! James consideró la respuesta en silencio. Debería aprender a hacerlo antes de ir al colegio. Nick se volvió hacia él. ¿Te gustaría que te enseñara? No le importaría. Los ojos del niño brillaban como estrellas, en absoluto. Nick se quitó la tira de seda blanca del cuello y la colocó alrededor de la de James. Condujo al niño ante el espejo y le indicó los movimientos que debía seguir hasta que la corbata se asemejó al nudo que había realizado antes. James se inclinó hacia el espejo y admiró su obra desde todos los ángulos mientras Nick seguía arreglándose para la cena. Me queda muy bien. Había algo en el orgullo del niño que activó los recuerdos de Nick. Aunque no podía acordarse de cuándo aprendió a anudar una corbata, recordaba muy bien el intenso deseo de ser aprobado. De que le aceptaran en el mundo masculino. Cuando tenía la edad de James, su madre los abandonó, huyendo en medio de la noche sin importarle dejar atrás a sus hijos y a un marido afligido. Las semanas posteriores, su padre desapareció también, cada vez más perdido en la lástima por sí mismo, obligándolos a superar solos el aplastante golpe que supuso aquella pérdida. Al cabo de un mes, comenzaron a asistir al colegio, gracias a la intervención de una tía paterna, que se percató de la devastación que la ausencia de su madre había provocado en su hogar. Nick trabajó tan duro como pudo durante el primer año de colegio. Ansioso por impresionar a su padre, convencido de que cuando Gabriel y él regresaran a casa en verano, y dados los honores recibidos en el colegio, convencería a su padre de que con ellos sería suficiente para superar la huida de su esposa. Pronto se dio cuenta de que nada haría desaparecer el dolor de su padre. Que éste nunca superaría la pérdida de su marquesa. Y mirando a ese niño, el joven conde de Redditch, recordó que a pesar de que en su momento estuvo seguro de que tendría éxito, no había conseguido hacer reaccionar a su padre, y quiso darle a ese niño lo que él no había tenido. Desde luego que sí, tendrás que practicar para que se te dé perfecta. Pero no tardarás en dominar la técnica. Se abotonó el chaleco observando el brillo de determinación en los ojos del niño cuando desató la corbata y volvió a anudarla frente al espejo. Se rió al ver que el conde sacaba la punta de la lengua por la comisura de la boca al tiempo que fruncía el ceño, tratando de recordar los movimientos que acababa de aprender. Cuando completó el nudo otra vez, James le miró con una amplia sonrisa. ¿Quién iba a pensar que allí, en los páramos de Yorkshire, encontraría tal satisfacción al lograr hacer sonreír a los Towson? Aunque, por supuesto, las sonrisas que arrancaba a la hermana mayor no tenían nada de inocentes. Cuando James tiró del extremo para repetir el proceso, Nick se permitió pensar en Isabel. A veces ella intentaba alejarle. Le quería fuera de su casa y de su vida, y en otras ocasiones le confesaba su pasado, sus secretos y se derretía entre sus brazos. Dulce, sensual y apasionada. No había conocido nunca a una mujer como ella. La manera en que le había abierto el corazón, confiándole en la historia del abandono de su padre y la desolación de su madre. Continuando con el compromiso que tenía consigo misma para proteger a la pequeña familia que había formado, para mantener a Towson Park en pie, a pesar de las devastadoras circunstancias, hacía que se sintiera totalmente intrigado por aquella hembra tan enigmática. Da otra vuelta, indicó a James mientras tomaba la chaqueta. El niño siguió cuidadosamente sus instrucciones. He estado pensando, sí, creo que debería casarse con Isabel. Nick se quedó paralizado, con la chaqueta a medio poner, para mirar el serio semblante del niño. ¿Perdón? Es pura lógica. De veras. De todas las cosas que podría haber dicho el pequeño conde, aquella era la única que no se le había pasado por la cabeza. James asintió categóricamente. Sí, Isabel sería una esposa excelente. ¿Quieres saber por qué? Por supuesto. El niño respiró hondo, como si hubiera estado ensayando las palabras. Sabe llevar una casa. Sabe sumar mejor que nadie que conozca. Sabe montar como un hombre. Quizás cuando deje de llover, podrá comprobarlo usted mismo. Eso espero. Le sorprendió darse cuenta de que lo decía de verdad. Además, es buenísima en los juegos. Esa es una virtud que todos los hombres buscan en una esposa. Hay más cosas. James la dio la cabeza pensando. No es fea. Nick tuvo que contener una risa. No, no lo es. Pero puedo sugerirte que no se lo digas nunca de esa manera. No lo haré. Quizás pueda hacerlo usted. A las chicas les gustan los cumplidos. Sí, ya sabes. Eso a tus años. Vas a desenvolverte maravillosamente bien con el sexo opuesto cuando llegue el momento. Aseguró Nick. Sí, le diré que no es fea. Se volvió hacia el espejo notando que su joven compañero le observaba con la corbata irremediablemente arrugada. Creo que sería un buen marido para ella. Nick miró a James, decidido a decir la verdad. No estoy tan seguro. James, frunció el seño. ¿Por qué no? Nick no dijo nada. ¿Qué podría decir para que el crío lo entendiera? Es porque no tiene título nobiliario. No, no creo que poseer un título convierta a un hombre en un buen marido. Yo tampoco. Mi padre no fue un marido demasiado bueno. Nick asintió con la cabeza. Lamento mucho escuchar eso. James se encogió de hombros. No le recuerdo. ¿Te gustaría hacerlo? El niño pensó durante un buen rato. Algunas veces. Nick respiró hondo ante aquella respuesta tan honesta. Sabía lo que era tener diez años y no saber a quién pedir ayuda o consejo. Entendía la confusión que James sentía hacia el que fuera su padre. En realidad, no era más que un misterio para él. ¿Qué le dirías si pudieras conocerle ahora? James negó con la cabeza. No puedo conocerle ya. Está muerto. Eso no importa. ¿Qué le dirías? James se acercó a la ventana más cercana y miró hacia el exterior durante un buen rato antes de volverse. ¿Le diría que pienso ser un conde mucho mejor que él? Nick asintió solemnemente con la cabeza. Bien pensado. James se mantuvo en silencio, considerando la respuesta. También le preguntaría por qué no nos quería, añadió. A Nick no le gustó la opresión que sintió en el pecho por los familiares que le resultaron las palabras del niño. ¿Acaso no se había preguntado lo mismo miles de veces a lo largo de los años, después de que su madre los hubiera abandonado? No creo que no os quisieran. Los enormes ojos castaños de James resumaban franqueza. ¿Pero usted no sabe si nos quería o no? No, no lo sé. Nick sintió la importancia que tendría su respuesta para el niño. Pero puedo decirte que si estuviera en su posición te querría. ¿Y a Isabel? A Isabel también, y era cierto. Pensó sorprendido mientras se pasaba el peine por el pelo otra vez. James siguió sus movimientos con la vista. Entonces, ¿reflexionará sobre la idea de casarse con ella? Nick esbozó una leve sonrisa. El joven conde poseía la misma tenacidad que su hermana. Dejó el peine sobre el tocador y se volvió hacia el niño. Nunca había visto a nadie tan lleno de esperanza como James en ese momento. Como si una propuesta de matrimonio, por su parte, pudiera cambiarlo todo. Lo que James no sabía era que Isabel no querría saber nada de él si llegara a darse el caso. El pensamiento le molestó. Creo que a Isabel no le gustaría la idea de que habláramos de ella sin que estuviera presente. Soy el conde, ¿saben? Y esto es un asunto de hombres. Nick se rió. Un hombre que tiene una hermana casi tan obstinada como él. Te sugiero que no digas eso delante de ella si no quieres que te mate. James suspiró. Da igual, si no le importa. Le elijo para ella. Me siento halagado por el honor. Nick arqueó una ceja. ¿Tu hermana ha tenido alguna otra propuesta? No debería hacer esas preguntas. James asintió con la cabeza. Algunos hombres vienen a reclamarla de vez en cuando. Nick se quedó boquiabierto. ¿A reclamarla? James asintió con la cabeza. Casi todos los que vienen la han ganado. ¿Ganado? Conquistando su corazón. Esa idea no le gustaba nada. El niño negó con la cabeza. No, la han ganado en una apuesta. Nick notó que la cólera crecía en su interior. Era imposible que lo hubiera interpretado bien. ¿La han ganado apostando contra quién? Contra nuestro padre, supongo. Nick apretó los dientes. La idea de que el anterior conde de Redditch hubiera apostado a su única hija, hubiera apostado a Isabel, era demasiado increíble. Era demasiado. En ese instante quiso golpear algo con los puños. Apretó los dedos imaginando el placer que le produciría estampar el puño en la cara del presumido aristócrata que hubiera aceptado la apuesta. Y en la del difunto conde. Quiso preguntar más. Llegar a entender un poco aquel alocado mundo en el que se habían criado Isabel y James. Pero no podía hacerlo. Se obligó a relajar los músculos que se le habían tensado involuntariamente al escuchar la revelación del niño. No era el momento ni el lugar para averiguar ciertas cosas. En ese instante se iba a cenar. Y después pensaba enseñar a Isabel a bailar. Ella estaba a punto de subir las escaleras para averiguar qué le había ocurrido a James y a Nick cuando los escuchó bajar hacia el comedor. Se le aceleró el pulso al oír la profunda voz de Nick en el vestíbulo. Aunque no era capaz de interpretar lo que decía. El simple sonido de su ronca voz era suficiente para enervarla. Se alizó la falda del vestido, repentinamente nerviosa por su apariencia. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvo que arreglarse. Y aquel vestido tan pasado de moda había sido rescatado de las profundidades del armario. Seguramente las mujeres con las que él alternaba en Londres estaban en Aucorant. Serían bellas y correctas. Y jamás se les ocurriría ponerse un vestido que tuviera más de un mes. Si se vieran en la tesitura de tener que usar uno que contara con varios años, se desmayarían. Se sorprendió al notar que Nick y James compartían unas risas en el vestíbulo. Al otro lado de la puerta no debería haber accedido a su absurda petición. Se sintió muy tonta. Entonces, él entró sin corbata. Llevaba el cuello abierto y se apreciaba una cuña de piel pálida y bronceada que contrastaba con la tela blanca de la camisa y la chaqueta verde oscuro. La misma que le había visto desde que él y Rock se quedaron atrapados allí. Cuando James y él entraron en el comedor, su atención se vio atraída de inmediato por aquel tentador triángulo de su pecho. Y le llevó unos segundos recobrarse de la impresión. En el momento en que fue capaz de mirar por fin la cara de Nick, percibió que él tenía los ojos clavados en ella, concretamente en el corpiño del vestido, en el punto donde la tela se interrumpía para dar paso al suave motículo del pecho. Reconoció la admiración masculina. Y sonrojándose, se concentró en su hermano. Entonces descubrió que también James llevaba un conjunto igual de reprobable. Pantalones cortos, una camisa blanca sucia y una corbata arrugada. La corbata de Nick. Había estado enseñando a su hermano cómo anudarse la corbata. Sintió que él atravesaba una cálida oleada. Que nudo tan bien hecho. El niño pareció hincharse de la alabanza mientras ella buscaba los ojos de Nick. Gracias. Cada vez resultaba más difícil resistirse a él, pensó. Rock notó que su amigo había perdido la corbata y se rió con ganas. ¿Pareces haber olvidado algo, Sam John? Nick sonrió ampliamente. Espero perdone mi extraño atavío Lady Isabel, dijo Nick, en aquel tono provocativo suyo, al tiempo que se adelantaba para tomarle de la mano y llevársela a los labios. Ella sintió la caricia a través del guante. Aunque tengo excusa. Me tropecé con un alumno con muchas ganas de llevar un adorno en el cuello esta noche. Una imagen de su hermano y aquel hombre inclinados ante el espejo para anudar la prenda parpadeó en la mente de Isabel. Era una fantasía recurrente. James contaba con un hombre para guiarle por los complicados e inseguros entresijos masculinos. Y ella, con una pareja que la ayudaba a enfrentarse a los retos de criar al joven conde. Una pareja. ¡Qué palabra más hermosa! Sostuvo la mirada de Nick durante un largo momento, perdida en la idea de que estaba allí para ayudarla. No se preocupe, intervino, dejando a un lado aquel atrayente pensamiento. Estoy segura de que podríamos encontrar otra corbata para reemplazar la que él le ha sustraído. La entregué libremente, mi Lady. Él sonrió haciéndola sentir de repente que la habitación se había quedado sin aire. Bueno, lo cierto es que esta noche no son necesarias las formalidades. No me importa que cene sin corbatas si a usted no le molesta. Isabel contuvo el aliento, contemplando a su hermano con ese hombre y la encantadora estampa que ofrecían. Nick resultaba de repente más accesible, más encantador, más atractivo. Demasiado atractivo, pensó. Cenamos, invitó, después de aclararse la voz. Se dirigieron a la mesa, que había sido elaboradamente adornada, seguramente bajo órdenes estrictas de buen. Y a los caballeros ayudaron a las damas a sentarse. Hubo una cierta intimidad en el gesto cuando Nick le sostuvo la silla para que se sentara y en la forma en la que se inclinó sobre ella. Bombardeándola con su cálidez y su olor a sándalo. Isabel giró la cabeza en su dirección para agradecerle la ayuda. —Te aseguro que el placer es todo mío —susurró él, solo para sus oídos, tuteándola. Isabel sintió el roce de su aliento en el hombro desnudo. Sabía que estaría impresionante de rojo. Le atravesó una rápida oleada de placer. Era un hombre peligroso. Se estremeció ante los pensamientos que inundaron su mente. Todos muy indecentes. Y fue recompensada con la llegada de la cena. Pues se había superado a sí misma esa noche. Creando una comida sencilla pero sabrosa que estaba realizada por completo con productos obtenidos de la propiedad. No resultaba demasiado extravagante. Estaba segura de que Lord Nicholas había asistido a otras mucho más sofisticadas. Pero se hallaba en su punto y era un lujo para lo que acostumbraban a comer en Towson Park. Cuando contempló la carne de cordero y la jalea que conformaban el segundo plato, se sintió insegura. Quizá aquella comida fuera demasiado sencilla para satisfacer a esos hombres que habían viajado por todo el mundo y desarrollado paladares y mentes más sofisticados. ¿Qué iban a ver de especial en una comida casera en los páramos de Georgetown? ¿Qué les resultaría interesante de la compañía de dos jóvenes incultas y un niño de 10 años? Aquellos pensamientos fueron enconándose en su mente durante toda la cena, obligándole a guardar silencio sin participar en las conversaciones que se sucedían a su alrededor. Mientras Rock y Lara se interesaban por las elecciones de James y los acontecimientos del día, Nick se inclinó hacia ella para hablarle en voz muy baja. Estás muy lejos de aquí. Ella se enderezó en la silla. Estaba pensando en la comida. Está deliciosa, susurró, y su incertidumbre creció un poco más. Estoy segura de que resulta demasiado sencilla para lo que estás acostumbrado, repuso del mismo modo. En absoluto. Seguramente no sea tan sofisticada como la que sueles paladear. Nick le lanzó una mirada seria, una que no toleraba aquel rechazo. Al contrario, Isabel, esa comida es la culminación ideal para un día extraordinario. Y allí, en lo más profundo de su agradable voz de tenor, estaba aquello que ahuyentaba sus dudas. Las palabras eran un recordatorio de aquellas imágenes y emociones que habían creado durante su encuentro en la galería de estatuas y contenían algo que le hacía desear que él la besara otra vez. Que le hacía anhelar volverse a quedar a solas con él. Pero no era así. Estaban cenando con más gente, por el amor de Dios, y con un niño. Inquinó la cabeza para ocultar el rubor en el plato. Me alegro de que lo estés disfrutando. Y entonces, Lord Nicholas y yo tuvimos nuestra conversación. Isabel escuchó las palabras finales de su hermano y advirtió la mirada sorprendida de Lara. ¿Vuestra conversación? ¿Qué clase de conversación? James pareció recordar de pronto que ella estaba allí. Una conversación de hombres. Ella se recostó en la silla. ¿Perdón? Teníamos que tratar unos temas, dijo James, como si así lo aclarara todo. Ella miró a Nick. ¿Unos temas? Él alzó la copa en un brindis. Sí, esto... Se volvió hacia James. ¿De qué tenían que hablar sin que ella estuviera presente? ¿Qué temas? No es nada que te incumba a Isabel. Le he preguntado a Lord Nicholas algunas cuestiones como conde. Como... No es nada que nada que digo en Ela altaron. No. Si, esto...